Aparte de que los venezolanos son guapos, ¿no? No sabría decirte. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y como ya vieron, en esta ocasión vamos a hacer un video un poquito diferente. Vamos a salir a un parquecito de aquí, de mi ciudad. Y vamos a preguntarle a la gente, ¿cuál es el país más famoso de Latinoamérica para los mexicanos? ¡Acompañen! Bueno, estamos con... Frida. Y... Fernando. Bueno, estamos con... Viva Delgado. Estamos con... Yara Cel. Bueno, estamos aquí con... Isela. Y... Karen. Estamos con... Jan. Y... Pedro. Estamos con... Aredi Mendoza. Estamos con... Con José. Y... Yuriko. Estamos con... Leticia. Y... Yolanda. Estamos con... Jorge. Y... Daniel. Tocayo, tocayo. ¿Cuál es o cuál piensan que es el país más famoso de Latinoamérica? Latinoamérica, pues... El 346 minutos más tarde... México, ¿no? Yo pienso que es México. ¿Y por qué México es el país más famoso de Latinoamérica? Pues por todo lo que cuenta, todo lo que se hace conocer, toda su gente y todo lo que aporta mundialmente ¿Y para ti? Igual México por el patrimonio cultural, que es muy conocido ¿Para ustedes cuál es el país más famoso de Latinoamérica? No, desconozco Te puedo decir algunos, mira, Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, Perú ¿Qué somos? Para empezar Para ti amigo, ¿cuál es el país más famoso de Latinoamérica? ¿Más famoso? Ajá, para ti, el más famoso ¿Para mí? El que más hayas escuchado Venezuela ¿Y por qué? Por su situación económica ¿Qué? Aparte de que los venezolanos son guapos, ¿no? No sabré decirte No sé No sabes No sé Así del que más has escuchado por música o por, no sé, por su comida, por su cultura Así, no sé, ¿algo que te guíes? Tal vez más famoso Sí, ya sea por su música, por su cultura, por su comida, así Bueno, en ese aspecto Bueno, en ese aspecto, yo creo que México México ¿Por qué México? Este, bueno, entre muchas cosas, México es un país muy rico culturalmente Y en geografía también, en lugares, en gastronomía, en todos estos aspectos México es muy rico, cosas que muchos países no tienen Somos multicultural, vaya, ¿no? Tenemos demasiadas cosas, de hecho, también por eso somos un país en ciertos lugares con mucho turismo, ¿no? De muchas personas, de muchos países del mundo a México, a conocerlo Dependiendo ¿De acuerdo a qué? A lo que tú creas, ¿cuál es el que más has escuchado? ¿Cuál crees que sea más famoso? Pues es que, mira, hay muchos muy famosos, dicen las cosas, por ejemplo, en Norteamérica, creen que México es muy famoso por armas y drogas También Colombia En otros lugares también se cree que Colombia es muy famoso por su café En Venezuela ahorita es muy famoso por toda su política Perú es muy famoso por su, ¿cómo se puede decir? Por Machu Picchu en ese aspecto Entonces cada uno es como que importante para, bueno, ¿cómo me dijiste? Famoso Es famoso, ajá, de acuerdo a una cosa Entonces depende mucho en que como que, en que te estés basando No, pues aquí ya nos dices una cátedra impresionante Y bueno, yo también comparto eso que dices Este, ¿y qué sería así como que algo que no te gusta, que no te gusta del país? Pues, muy honestamente, su cultura social En su gran mayoría no me agrada Este, yo creo que últimamente en muchos lugares en México las personas han perdido O sea, se va a escuchar muy trillado, pero han perdido muchos valores Este, se han empezado a preocupar por cosas por las que, por cosas muy superficiales, vaya Y hemos dejado de lado muchas cosas que nos enriquecerían como personas Y eso es en parte mucho que nos agrada, ¿no? Y, ¿y qué opinas de la situación actual de Venezuela? No sabría decirte Tenemos el gobierno que nos merecemos, ¿no? Entonces, de alguna manera tuvo que llegar el señor al poder Entonces, si le dan más Como dice algo en la canción, si le das poder al poder Más duro te van a... Venir Colombia, yo digo ¿Y por qué? ¿Qué has escuchado de Colombia o así? ¿Qué he escuchado de Colombia? Pues... Que es un país que tiene mucha más economía que en otros países o así Ok, y su música, ¿no? Sí, su música Son buenos bailando Sí Y aparte los colombianos están guapos, ¿sí o no? Este, bueno, para mí no se hacen guapos ¿No se hacen guapos los colombianos? No, ha roto mi corazón No sabría decirte México ¿Por qué México? Por las grandes zonas arqueológicas Cultura Y gran riqueza Para ti, ¿cuál crees que sería? Igual sería México ¿Y por qué crees? Aparte de las zonas arqueológicas y su cultura Por la pasión que tiene la gente por vivir en su lugar De origen Para ustedes ¿Cuál es el país más famoso de Latinoamérica? México ¿Por qué? Porque Por los mundiales Por la comida Por el mariachi Por estar cerca de Estados Unidos ¿En qué crees que ayuda? ¿Y en qué crees que afecta estar tan cerca de Estados Unidos? Hay como que un refrán que dice Tan lejos de Dios Y tan alejado de Estados Unidos Y pues de que ayuda quizá en la parte comercial En una desventaja quizá sea como lo cultural Que al estar tan cerca de Estados Unidos Ya nos queremos como que Tenemos el mismo poder atestivo Cuando la verdad que no Eso de ganar Un ejemplo sería ganar en pesos y gastar en dólares Como que es una idea falsa que tenemos Y de su forma de vida nos queremos digamos A pegar Y estamos como que alejados en eso Y quizá si nos relaciona Ven en el mapa de Estados Unidos Y a lo mejor pueden identificar a México También geográficamente es un punto bueno Que sea Pues México está abajo ¿No? Sí Estados Unidos Y para ti Jorge ¿Cuál crees que sea el país más famoso de Latinoamérica? Yo creo igual en México ¿Por qué Jorge? Aparte de toda esta obra De todo lo que dijo aquí en Mito Cayo Pues la cultura Toda la historia que tiene México Siento que ningún país de Latinoamérica lo tiene Toda la descendencia de donde venimos La comida Tenemos la comida más rica del mundo En donde sea que vayas hay comida rica Ahorita yo me voy a ir a comer unos tacos De ahí venimos De ahí vienen unos tacos De ahí vienen unos adidas Ajá ¿Ah sí? ¿De qué vas a comer los tacos? Una de flor de calabaza De placoche Y una de tinga Y yo de queso De charrón Con eso he hecho unos tacos de ojo No sabría decirte Y bueno la pregunta es muy fácil Para ustedes ¿Cuál creen Que sea el país más famoso De Latinoamérica? Yo digo que O sea México ¿Por qué? Pues porque aquí este O sea aquí puedes este Comer el O sea más que nada Comer los platillos que te gustan ¿No? Sí hay mucha variedad ¿No? Es patrimonio cultural Sí ¿Y para usted? Pues también lo mismo ¿No? México Lo mismo ¿Para qué nos metemos de bronca? Sí ¿No? Eso sí Y aparte de la comida ¿Por qué? Pues hay muchas ¿No? Muchas comidas mexicanas Que podemos Comer ¿No? Pues Hay muchas Comidas mexicanas Que Podemos Comer ¿No? Surrealismo puro mexicano 2019 Bueno a un lado Eso yo creo que Tenemos como un punto No a favor Pero Ahorita que Te Tú notas que hayas tenido La suerte Ni nada O la coincidencia De haberte como Topado ahorita Como con nosotros Ay ajá Porque con esta pregunta Que nos haces Un poquito Eso lo pudimos verificar Porque recién Fuimos a Rusia Él y yo Al mundial Entonces cuando nos preguntas Allá La picardía mexicana Resaltaba mucho Te ponían Un sombrero Mexicano Bueno la gente La gente que fue de México Al mundial Fue mucha Y allá El extranjero Te reconoce mucho Porque te pongas Un sombrero O por personajes Entonces cuando me preguntas Cuál es el país Más famoso A mi consideración Si es México Y eso porque lo vivimos Allá en Rusia No manches Así es A ver Carmencita Esta es la iglesia De San Basilio San Basilio Que está allá en Rusia Es por eso que Fue la coincidencia Que te encontraste Con nosotros dos De que pudimos vivir Eso allá Y si pensamos Que México Es el país más Más famoso Y más bonito Y también Tiene todo Y como dijo La comida más rica Está aquí Si verdad No yo soy 100% comida mexicana La verdad Es la más Si También Las rusas están bonitas Pero hace falta color En la piel Si verdad Y más la de Chimalogán Y más si bailan carnaval Acabamos de decir Muchas cosas bonitas De México Pero ¿Qué cosa Cambiarían Ustedes De México? La corrupción La corrupción Y El problema Yo creo que De raíz Que tiene México Es eso de Pues de no Podernos Mucho Desde hace como 500 años Nos han dicho Que lo Indio Es lo feo Que lo moreno Es lo feo Tenemos que cambiar Esa Esa presión De que no podemos De a partir De tu físico Te mereces esto Y cambiar Mucho Pues el poder Que tienen Los gobernadores Y darle un poquito Más voz Al pueblo Que somos todos Nosotros Ser más honestos Nosotros mismos Y eso cambiaría Porque Si México Tiene muchas cosas Bonitas Pero también Tiene muchas cosas Feas Que ahorita No somos Como que una potencia Cuando lo podemos Ser Tenemos un buen De playas Los destinos Más bonitos Están aquí El clima Pero la corrupción Yo creo que es algo Como que es una cadena Que no nos deja Avanzar Como vieron Chicos Realmente Yo gocé Mucho Haciendo este video Grabándolo Editándolo Espero que Sea de su agrado Y que de verdad Puedan gozarlo Como yo lo gocé También quiero Decirte Y recordarte Que Si te gusta este poderoso video Puedes darle like Para que más gente Conozca Cuáles son los países Más famosos De Latinoamérica En México Ven por algún lado De la pantalla Te voy a dejar Mi Instagram Para que vayas Y me sigas Y que de todos modos En la cajita De descripción Te voy a dejar Mis redes sociales Facebook Ya Instagram Y mi canal secundario De música Para que Pues ahí también Si puedes Pues Te suscribas También puedes suscribirte Puchando El botoncito rojo Que está ahí abajo Para que YouTube Te avise De todas las notificaciones Cuando su YouTuber municipal Sube poderosos Fideos Y nos vemos En otra Video Reacción ¡Suscríbete!